¡Ah! ¡Qué cansado estoy! ¡Y ya! ¡Sí! ¡Tomaré una ducha! ¿Pero dónde has ido? Siempre tan sucio. ¡Veamos qué hay por aquí! ¡Uy, Dios mío! ¡De verdad! ¡Alex! ¿Pero te parece normal que siempre estés con toda la casa tan sucio y tirando todo por las paredes? ¡Otra victoria para el campeón! ¡Alex! ¡Mira! ¡Ey! ¡Que hoy es nuestro aniversario! ¿No te acuerdas? ¿Qué te pasa? ¡Mira lo que hiciste! ¡Vete! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué no se acuerda? ¡Ay! ¿Por qué es tan molesta? ¿Ah? ¿De dónde salió este espejo? ¡Ah! 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 ¿Ah! ¿En dónde estoy? ¡Ah! ¡En mi ropa! ¡Toma! ¡Ah! ¡Max! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ana! ¡Me estás engañando! ¡Alto! ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¿Lo conoces? ¡No lo conozco! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Pero de qué hablas! ¡Ella es mi esposa! ¡¿Quieres pelear?! ¡Ah! ¿Quieres algo de esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te daré mi técnica especial? ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué molesto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tanto trabajo! ¡Ay! ¡Déjame que te limpie el sudor! ¡Gracias, Ana! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Ana! ¡Cómo te atreves! ¡Venga, bailemos! ¡Ana! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ana, Taré! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Au! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Au! ¡No! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Hay que llamar a la policía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defiéndete! ¿Qué esperas? ¡Tú quieto! ¡Estás detenido! ¡Ay! ¡Estoy muy asustado! ¡No! ¡Mi amor! ¿Estás bien? ¿Pero cómo se atreve? ¡Ana! ¡No me hagas eso! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ales! ¡Ana! ¡Ales! ¡Ales! ¡Ana! 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 ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? ¡Ana! ¡Ana! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Es una chica! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Toma! ¡Esto te ayudará! ¡Caliéntate un poco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pero qué romántico! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Oh! Creo que ya está bien, Ana ¡Oh! ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Toma! ¡Bebe algo caliente! ¡Bebe! ¡No hace falta que estés vergonzosa! ¡Ah! ¡Pero mira qué bien lo hago lo de la barbacoa! ¡Qué bien huele! ¡Mira! ¡Qué bien huele! ¡Ay! ¡Pero cómo me molesta! ¿A dónde debemos ir ahora? ¡No mira aquí! ¡Venga! Solo tienes que seguir eso para llegar hasta aquí. ¡Está bien, capitán! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya tengo esto! ¡Ja ja ja! ¡Lo tengo! ¡Y ya! ¡Los tengo! A ver, ¿ahora quién gana? ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Pero! 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 ¡¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Socorro! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Pero yo! ¡Yo no he hecho nada! ¡Oh! ¡Alex! ¡Socorro! ¡Ayúdame! Yo entré y cuando ella ya había pegado al Max y yo ya no sabía qué hacer. Y intenté escaparme, pero ella quiso pegarme también a mí también. Y yo ya no sabía qué hacer, salvo gritar. No, no ha sido así. ¡Fuiste tú! ¡Tú entraste a la cabina y nos golpeaste con los de sartén! ¡Pero vosotros! ¿Cómo se atrevís? ¡Voy a acabar con todos! ¡Aaah! ¡Tenta eso! ¡Y tú ven conmigo! ¡Aaah! ¡Pero cómo te atreves! ¡Adiós! ¡Y el mamón! ¡Aaah! ¡Pero cómo! ¡¿Qué voy a hacer ahora?! ¡Uy, no! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Qué bien! ¡Ay, tengo muchos champiñones! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Un tigre! ¡Uy! ¡Voy a ver! ¡Alguien, ayúdame! ¡Por favor! ¡Uy, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Ven a ayudarte! ¡Muchas gracias! ¿Te puedes levantar? ¡Pierna! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué te ha pasado? ¡No puedo estar de pie! ¡Déjame ver! ¡Ey! ¡Guau! ¡Ya está! ¡Me siento mejor! ¡Eres muy amable! ¡No pasa nada! ¡Y muy hermosa! ¡Oh! ¡Ven a mi fiesta! ¿Una fiesta? ¿En serio? ¡Uy! ¿Qué molesta? ¿Qué es esto? ¡Una fiesta! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Dámelo, por favor! ¡Justo lo que necesito! ¡Vamos! ¡Jeje! ¿Qué me voy a poner esta noche? ¡Ja! Ni lo sueñes, no vas a ir en casa a limpiar ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para qué necesitas este vestido? ¡Ay, no! ¡Mi vestido! ¡Tú ya cállate! ¡Y vete a conseguir mis ampiñones! ¡Que lo tuyo es conseguirme dinero! ¡Vale! ¡Eh, niña! ¿Pero qué te pasa que estás triste? Yo quería ir a una fiesta Pero mi madrastra me mandó a hacer todas las tareas de casa y no me deja ir ¡Ay! Venga, no te preocupes Yo te intercambio la falda por este cesto ¡Y vete a la fiesta! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Sí, venga, vete, vete! ¡Adiós! Y esto ahora a la basura ¡Ay! ¡Es hermosa, chica! ¿Dónde estará? ¡No la veo! ¡Y la fiesta casi se acaba! ¡Qué decepción! ¡Un chico guapo! ¡Ten cuidado! ¡Uy, Dios mío! ¡Hola! ¿Me has esperado mucho? ¡Ay, eres tú! ¡Ah, no! ¿Qué haces aquí? ¡Finalmente estás acá! Ya verás ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué haces! ¡Sáquenla de aquí! ¡Soltarme! ¡Soltarme! ¿Estás bien? Nunca te pregunté tu nombre Estoy muy contenta de estar aquí ¡Venga, baila! ¡Baelemos! ¡Solvete! ¡Solvete! ¡Mami! ¡Todo está precioso! ¡Sí, claro! ¡Me encanta! ¡Es delgado muy guapo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mami! ¡No te rindo! ¡Mami, me caigo! ¡Sujétate! ¡Venga, aguanta! ¡Uy! ¡Mamá! ¿Por qué te has ido tan rápido? ¡Ah! ¡Oh, uy! ¿Qué ha pasado? ¡A que no me pillas! 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 ¡Ah! ¡He hecho mucho de menos, mamá! ¡Ana! ¡Vamos! ¡No llores! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Alex! ¡No te estaba preguntando! ¡No! ¡No hace falta! ¡Está bien! ¡Oh, tranquilo! ¡Ya ha llegado mi oportunidad! ¡Alex! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que si ya estamos aquí tenemos que ir en barco! ¡Pero! ¡Pero yo no sé remar! ¡La patata de mi novio! ¡Ahí estás, Ana! ¡Fuera! ¡Oh, yo tengo miedo! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¡Ah! ¡Ay, qué molesta! ¡Os voy a atrapar! ¡No podréis escapar! ¿Por qué nos persigue? ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ah! ¡Genial, Megan! ¡No! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! 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 ¡Por favor, ayuda! ¡Socorro! ¡Alex! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¿Por qué te vas, Ana? ¡Alex! ¡Oh, no! ¡Me olvidé que Alex no sabe nadar! ¡Alex, espera! Pero yo... ¡No! También tengo miedo. ¡Siempre que veo el agua, me acuerdo de ese accidente! ¡No puedo! ¡No! ¡Yo tengo... ¡Yo tengo que ayudarlo! ¡Alex, aquí! ¡Alex, por favor! ¡Venga! ¡Venga, despierta a Alex! ¡Gracias, Ana! ¡Alex, estás bien! ¿Y yo qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Ana, mírame! ¡Vaya! ¡Esto es muy fácil! ¡Hola! ¡Qué bien lo haces, Alex! ¡Oh! ¡Cuidado, Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Mira, Alex! ¡Ana, dios mío! ¡Alex! ¿Dónde estás? ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh, oh! ¡Pero! ¡Pero Alex! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ah! Ese traje, era el traje que Alex se había puesto para bailar conmigo Ese tiempo era tan bonito Los dos juntos, siempre Como un lecho de menos, Alex Pero, ese... Alex Pero, ¿dónde se ha ido? No lo veo, lo acabo de ver pasar Es ella No te va a ver, tranquilo Pero si yo la había visto aquí ¿Dónde se ha ido? Te vas a enterar ahora cuando lleguemos a casa ¿Pero por qué? Yo no hice nada ¿Por qué fue eso? Nunca vuelvas a dejar que ella te vea una vez más Ya habíamos hecho este plan para que, como si te hubieras muerto ¿Y ahora cómo puedes aparecer delante de ella? ¿Pero qué has dicho? Te tienes que poner de todo ¿Pero a dónde te vas? ¡Espera, mira! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Pero, ¿por qué me trae la tienda? ¡Ana! ¡Espera! ¿Puedo explicarlo? ¡Mira, ¿a qué viene? ¡Ana! ¡Tú Alex! ¿Cómo te atreves? ¡Lo siento! ¡No es mi culpa! ¡Pero cómo te atreves tú también! ¡Perdón! ¡Pero si soy yo que tiene que decir eso! ¡Por favor! ¡Déjame salir! ¡Soy inocente! ¡Puay, policía, por favor! ¡Vamos! ¡Me tienes que dejar salir! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡No es así! ¡Policía! ¡Déjame! ¡Ana! ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué pasó? Tienes que hacer juicio por mí. Ellos se habían escapado con miedo. Y luego me pegaron. ¿Pero qué dices? Ella está mintiendo. Ellos estaban en la playa. Y Alex se escapó. Y cogimos el dinero en la playa. Ni siquiera fue en la casa. ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! ¡Fue trabajo, Lisa! ¡No! ¡No! ¡No quería decir eso! ¡No es verdad! ¡Dijiste que esto funcionaría! ¡Todo eso es tu culpa! ¿Ves? Todo acaba bien. Ellos solo merecen estar ahí. ¡No te vuelvo a creer nada! ¡Te juarela en mi boca! ¡Tengo arela en mi boca! ¡Por qué estas estrellas de mar vuelan! ¡Oh! ¿Ah? ¡Wow! ¡Este lugar! ¡Se ve tan extraño! ¿Ah? ¿Una isla? ¡Horros! ¡Esto es genial! ¿Por qué es tan difícil? ¡Se ve tan fácil en las películas! ¡Guau, Alex! ¡Qué bien lo haces! Mira, mira, te voy a entretener, ¿vale? ¡Por favor, detente! ¿Sabes dónde estamos, Lisa? ¡Fuera de mi vista! ¡Uy, por favor! Ya Bien, ya lo tengo ¡Ana! ¿Qué haces? Sí, pero ya está ¡Vaya, qué buena eres! Veamos, ¿qué tenemos aquí? ¡Ya te vi! ¡Toma! Creo que lo tengo ¡Ay, esto no está en el libreto! ¡Eso no es sorpresa! ¡Buen provecho! ¡Qué bueno está! ¡Qué delicia! ¡Qué bueno tiene el gorro! ¡Va exactamente al pescado del mercado! ¡Estoy lleno! ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Está bien! ¡Espera! ¿Ah? ¡Nací listo! ¡Mira! ¡Para mi princesa! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Pártate! ¡Ay, es mejor que mi cama! ¿Estás bien, Ana? ¡Uy! Pero ahora tenemos que buscar otro sitio ¡Ay! Estoy muy cansada ¡Quiero dormir ya! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Lisa! ¡Tengo que salvarla! ¡Ales! ¡Espérame! ¡Ah! ¿Qué es este lugar? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Qué sueño! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Socorro! ¡Aquí tiene que salvarme, por favor! ¿Y ahora qué, Alex? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Alguien viene! ¡La chica de otro episodio! ¿Qué vais a hacer? Todos callados. Ya está el agua caliente. ¡Por favor, por favor! ¡Sálvenme! Todavía tengo muchas cosas que hacer. ¡No me puedo ir tan pronto! ¡Por favor, Alex! ¡Aléjate de nosotros! ¡Sí, yo! ¿Nos dejaron libres? Pero creíes que era de verdad. Venga, era solo una broma. ¡Guau! ¡Mira la comida! ¡Uy, que está todo tan bueno! ¡Llegamos! ¡Guau! ¡Qué de cosas guapas! Déjame ver. ¡Mami! ¡Me gusta este bolso! ¡Guau! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, se ha estropeado! Perdona, ¿ahora qué vamos a hacer? Está roto. ¡Tú! ¡Pero tú te vas a saber por qué le echas la culpa a mi hija! ¡Espero! ¡Tú mira lo que ha pasado con la bolsa! ¡Apártate! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Pero si no hay nada grande! ¡Lily, dame tu mano! ¡Lo sentimos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tenemos aquí? ¡Tengo que tener cuidado o escapará! ¡Pero qué triste! ¡Mamá todavía no me ha venido a buscar! ¡Tú relaja, tú relaja! ¡Vale, vale! ¿Por qué me llama mi marido? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Está mal! ¿Qué ha pasado? ¡Alex, no la encuentro! ¡Quiero a mi mamá! ¡Uy, deja de llorar! ¡Habla! ¡Esa es la nena de la otra vez! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde crees que vas? ¡No te preocupes! ¡Estoy contigo! ¡La policía! ¡No hice nada! ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¡Te he dicho que no puedes ir con desconocidos! ¡Lisa! ¡Por favor, sentente! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡No se preocupen por ella! ¡Oh, Dios mío! No sé, no sé. No me parece adecuado, mamá. ¿Qué te parece? No, no, no. No me gusta. ¿Y esto? ¡No, no me gusta! ¡Dios mío! ¿Y qué pasa con este? Está mejor, ¿verdad? No, no. Todavía no está bien, mamá. ¡Dios mío! ¡Qué difícil es complacerte! ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde está Ana? ¿Y qué pasa con este vestido? ¡Sí, mamá! Estás muy guapo con este vestido. ¡Venga, vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Rápido! Déjame pensar. ¿Qué? ¡Ay, niña! ¿Qué haces acá? ¡Muévete! ¿Me dejas la moto, vale? ¡Stop! ¿Se la llevó? ¿Tan fácil? ¡Taxi! 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 ¡Por favor, alguien que me ayude! ¡Taxi! ¿Qué ha pasado? ¡Por favor, ayúdame! ¡Mi hija! ¡Mi hija necesita al hospital! ¡Qué haces aquí, me esperas, ¿vale? ¡Vale! ¿Por qué están todos? ¡Tan tantos coches! Señora, ¿necesitas que me ayude a pasar la carretera? ¡Sí, por favor! ¡No pasa nada! ¡Déjame que te ayude! ¡Muchas gracias! ¡Déjame que te ayude! ¡No pasa nada! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La moto, ¿dónde está? ¡Mami! ¿Dónde está la moto? ¡La mo... ¡He perdido! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Ya está cerrado! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Mami, mira aquí! ¡Oh, no! ¡Por ti no está cerrado! ¡¿Qué pasó?! ¡Oh, Dios mío! ¡Alex! ¡Alex! ¡Hola, Alex! ¿Te escucho? ¡Ha pasado esto! Mi madre se probó muchos vestidos y luego había tráfico y llevamos a alguien al hospital y luego la abuela... ¡Entiendo! ¡Ada, mira! ¡Esto es para ti! ¡Muchas gracias, Alex! ¡Ven, Ani! ¡Vale! ¡Lleva, ya hemos llegado! ¡Sí! ¡Vamos a tu día! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero vosotras! ¿Tú no tienes ojos? ¿No sabes cuánto dinero es? ¿Sabes qué cara es mi coche? Yo... Yo... Sí... Yo tengo un poco de dinero Espero que me ayudes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pesado! ¡Ah! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo la hice? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿No? ¡Ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Ok! ¡Impieto! ¡Esto es tan bonito! ¡Pasar. ¡A hourna! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡V scores! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Es una oportunidad! ¡Es mi oportunidad! ¡Vámonos de aquí! ¡Alcoí! ¡Llamen todo! ¡San buenos niños y no lloren! ¡Dejenme ir, señor! ¡Vamos! ¡Súban al auto! ¡Súban! ¡Rápido! ¡Hay que salvarlos! ¡Quiero el dinero! ¡Llamen a sus padres! ¡Ay, no! ¡Ya la tengo! ¡Ustedes no, pero sí sus padres! ¡No hagan nada, estúpido! ¡Hola! ¡He llegado! ¡Ya he llevado a mi madre! ¡La policía llegará pronto! ¡Ahora tú viniste por tu cuenta! ¡No me haces nada, señorita! ¡Me duermo! ¡Necesito ayudarla! ¡Vamos! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡No somos tan débiles! ¡La policía! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Venga rápido! ¡Ay, pequeños demonios! ¡No pasa nada! ¡Lo has hecho muy bien, cariño! ¡Qué! ¡Annie! ¡Lo siento mucho! ¡Yo! ¡Ahora podemos ser amigas! ¡Hey, Alex! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a trabajar con cuidado, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué te pasó?! ¡Ahí siempre hace eso! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Se olvidó la comida! ¡Alex! ¡No puedo creer que me haya casado con ella! ¡Al menos no está acá! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ya sé que soy guapo! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Ya seré guapo! ¡Lisa! ¿Estás bien? ¡De cuidado! ¡Hey, Alex! ¡Te olvidaste la comida en casa! ¡Ay! ¿Por qué está aquí? ¡Nuestro jefe es tan guapo! ¡Ay! ¿Esto no está bien? ¡Debo arreglarlo! ¡Toma! ¡Te la habías olvidado en casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vete a casa! ¡Vete! ¡Te dije que te fueras! ¡No tengo hambre! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Se ha caído todo! ¿Estás llorando? ¡Alex! ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Estás bien? ¡Muchas gracias! ¡Ay, Ana! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Venga, siéntate! ¡Ok! ¡Ya estoy sentado! ¡Hola, Ana! ¡Ya he llegado! ¡Venga, ven aquí! ¡Venga, pájate! ¡No, ma! ¡Bebe, bebe! ¡Guau! ¡Qué de comida tan deliciosa, Ana! ¡Me come! ¡Come tranquila! ¡Ah! ¡De comida! ¡Qué deliciosa! ¡No! ¡Ay, ya sé! ¡Es hora de dormir! ¡Tu almohada! ¡Mete al sofá a dormir! ¡Espera! ¡Ana! ¡Venga, pelea de almohadas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ales! ¡Ales! ¡Mamá! ¡Ay, qué guapo eres! ¡Mua! ¡Ay, guapo! ¡Ah! ¡Uy! ¿Dónde está Lisa? ¡Ay, despacio! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Es Ana! ¡Mete de mi casa! ¡Hey! ¡Ay, pobre niña! ¡Que ha dejado que alguien le robe el marido! ¡Yo me vengaré de esos dos! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, hija! ¡Hay que salir! ¡Mami! ¿Qué le pasa a la puerta? ¡Mami, tengo miedo! ¡No! ¡Aguanta, hija! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Corre, hija! ¡Uy! ¡No! ¡Oh, madre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mami! ¡Mamá, nena, no tienes que estar trista, pero necesitas mucho dinero para salvar a tu mamá! ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Doctora, me tiene que ayudar! ¡Yo no puedo! ¡Alguien, por favor, que alguien me ayude! ¡Ah, ah, ah! ¡Un perro! ¡Ah, pobrecita! ¡Ay, me salvé! ¡Por favor, tengo hambre! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Me asustaste, niñita! ¿Quieres que te golpee? ¡Señora! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Deme algo de dinero! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Yay! ¿A dónde crees que vas? ¡Esto es mío! ¡Piérdete! ¡Oh, pero era mi dinero! ¡Ay, ya no tengo nada, mamá! ¡Cómo te voy a llamar! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero, esa bebé! ¿Ah? ¿Estás despierta? ¿Estás bien? ¡Ay, yo... Yo tengo hambre! ¡Oh, vale! Déjame que voy a buscar algo para comas. ¿Ah? ¡Esto dinero puede ayudar a mamá! ¡Lo siento! ¡Tengo que salvarla! ¡Eh, niña! ¡Oh! ¿Dónde se ha ido? ¡Oh! ¡Mi dinero! ¡Uy! ¿Por qué has sido una ladrona? ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Yo tengo dinero! ¡Dámelo! ¿Por qué haces eso? ¡Te lo pido, por favor! ¡Por favor! ¡Pero tú sabes que robar no está bien! ¡Pero tú sabes que robar no está bien! ¡Pero yo tengo que salvar a mi mamá! ¡Mi mamá y yo tuvimos un accidente! ¡En un incendio! ¡Y ahora está en coma! ¡Yo la tengo que salvar! ¡Doctora, coge este dinero y paga por todo lo que tengan que hacer ellas. La próxima vez no puedes hacer eso, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡No pasa nada!